¡Ajá, Otero! ¡Que se escuche la corneta! ¡Que se escuche la bocina! Muy bien, estamos aquí repartiendo mochilas en América TV para todos los niños de la ciudad de Miami que van a comenzar clases el lunes y está la gente de Mega Connect, porque Mega Connect está con nosotros hoy. Porque es una compañía telefónica de excelente calidad, ahora mismo tiene disponible su promoción para teléfonos celulares, descargue la aplicación en su Android o iPhone y puede hablar 35 minutos a Cuba con una tarifa especial de 28 centavos por minuto. ¿Y qué más nos ofrece Mega Connecta? La semana que viene estaremos ofreciendo recarga desde 20 CUC y sus familias recibirán 50 CUC. No pierdan la oferta desde el 24 hasta el 28 de agosto. Bueno, ¿y será que puedo llamar a cualquier parte de Cuba donde yo decida con Mega Connecta? Seguro que sí y aparte somos la mejor compañía de llamadas a Cuba, el mejor servicio y una excelente calidad. Y hoy estamos regalando 10 minutos gratis. ¿Hasta qué hora? Bueno, hasta que se acabe esto. Hasta las 12 de la noche del día. Seguro. Bueno, 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 y aquí está Pedro ya con las mochilas y que suene la corneta porque si no, no hay mochilas. ¡Sí, Melisa! ¿Cómo se llama este personaje? ¿Cómo te llamas? Jacob. Thank you, ¿te llamas? Jacob. Ah, Jacob. Jacob, ¿tú cómo te llamas? ¿Quién estás? ¡Angelo! ¡Angelo! ¿Y hay otro por ahí escondido? ¡Melisa! ¡Qué gusto de saludarlo! ¿Y usted cómo se llama? ¡Viva América TV! ¡Hola! ¡Mucho gusto! Aquí hay mochilas para todos los niños. Gracias por ser parte de la familia de América TV. Muchísimas gracias. Ya de vuelta a ver cómo funciona eso. Que suene, que suene. Creo que da chance. Creo que da chance para otro perro. No, da chance, Pedro. Yo me voy a apartar porque me acaban de pisar el pie derecho. Entonces voy a pasar al médico por un momento. No, mentira, no. No me llegó a dar. Sí, nos da tiempo. Ya. Bueno, les vamos a dar la mochila enseguida. La felicitamos. Pero eso va a ocurrir en un instante porque ahora tenemos que volver a TN3.